Para todos los países de habla hispana, los sugales de Tijuana, ¡Échale primo! Voy en mi carro, para todos lados, siempre manejo Pero con cuidado, voy observando, por mis tres espejos Porque no falta, toparte un conejo Voy espejeando, para no chocar, hay cada cafre, por el boulevard Vénganse todos, vamos a bailar, con este ritmo, vamos a espejear Y ahora todos, espejeando Un, dos, tres, izquierda y derecha, arriba Y enfrente, arriba, y enfrente, izquierda y derecha Ocho de la mañana, con siete de la mañana Su presencia, este, pues, fin de semana, cuatro de noviembre Lo estamos iniciando, esperando de verdad Que estén muy de buenas, porque bien hablábamos ahorita del tráfico Y seguramente, bueno, todas las personas se van estresando Y van ahí como que de malas y renegando y todo Pero bueno, hay que tener mucha paciencia A armarse de valor para circular en las calles de la zona metropolitana de Guadalajara Y qué mejor si estás sintonizando Radio Mujer, el sexto sentido de la radio Gracias de verdad por estar con nosotros Y si tú ya estás en tu trabajo, pues también nos puedes ver Y nos puedes escuchar en radiomujer.com.mx Nuestra página de internet Donde además podrás ver las recetas de cocina de Leti de Huerta También hay noticias de espectáculos Estamos muy, muy completos con esa página de internet Así es que síguenos Y estamos, bueno, pues, iniciando el tema El doctor Gilberto Priego, como recordarás No está en la ciudad, está ahí en un congreso Pero el próximo lunes ya estará con nosotros Y mientras tanto es viernes de salud emocional Para que estés ya tomando nota de lo que vamos a estar hablando esta mañana Sobre la contribución de las familias para tener un hijo adicto ¿Cómo? La familia contribuye para que un hijo sea adicto De eso nos va a estar hablando nuestra invitada A quien te presento con mucho gusto Graciela Sánchez, terapeuta en adicciones ¿Cómo estás, Chely? Hola, no, Rosy, buen día, bien, gracias Buen día a todos, aquí estamos De buenas con esta canción Sí, de buenas con esta canción Desmañanada llora con un poquito de frío Ya, ya comenzó, ¿verdad? Sí, fíjate, ya está, siento la garganta ya un poquito irritada Pero, este, se nos adelantó el frío, ¿no? Pues, la verdad es que yo, quizá por el estado en el que estoy No he sentido tanto frío No lo sientes Pero sí, veo las chamarras, ¿no? En la mañana ya te das cuenta cuando todas las personas ya tienen chamarra O algunas ya hasta bufanda Y sí, sí se ha sentido un cambio Pero, pues, a ver cómo nos va Se acerca la Navidad Se acerca la Navidad Esto nos quiere decir que ahí viene Que ya huele a Navidad Eso Y con la Navidad, el estrés total, ¿verdad? Porque ya no se disfruta como antes No, fíjate que se ha perdido mucho lo que es el sentido de la Navidad Pero eso tiene mucho que ver en familia En familia hemos perdido mucho lo que son los valores Y creemos que nos tenemos que hacer más modernos Y sí, estoy de acuerdo que hay que modernizarnos y adaptarnos a la vida Y a lo que este mundo nos está proporcionando Pero la modernidad no tiene por qué estar peleada con los valores Claro, pues, antes de iniciar Sí, les quiero decir que vamos a tener en esta ocasión Tres electrocardiogramas Cortesía de Salud Digna Son tres cortesías Así es que participa Llama al 3192-1190-3647-1883 Valeria Valdés es quien está en los teléfonos Y también nos puedes mandar un mensaje de WhatsApp Al 3310-1907-12 Tres electrocardiogramas Si los necesitas y tu médico te lo acaba de pedir Pues les pedimos que sea obviamente personas que realmente lo requieran Para que se lleven uno de estos tres electrocardiogramas Chelly, hablábamos justo de esto que decíamos de la Navidad Y hablábamos de que se han perdido los valores en la familia ¿Es realmente de ahí de donde parte todo esto de las adicciones? Sí, fíjate que como yo lo he venido comentando ya en varios programas El hecho de enfocarme yo ahora El trabajo en familias Es porque hemos visto lo alarmante que es Tú tienes en tu sistema familiar Un adicto A lo que tú consideres O sea, quiero que entiendan que la adicción No solamente es consumir drogas ilegales Tenemos el alcoholismo Tenemos adictos al juego Adictos al sexo Al trabajo Al ejercicio A las cirugías Entonces, aquí lo importante es ver Quien está haciendo un comportamiento O está teniendo un comportamiento repetitivo ¿Sí? Que es compulsivo Y cuando no puede llevarlo a cabo Está obsesionado con ese comportamiento ¿Sí? Ese es un adicto Ese es una persona que ya está O en un abuso O en una dependencia Porque la línea entre el abuso y la dependencia Es muy delgada Y pues nadie se da cuenta cuando la cruza Porque a veces cuando están en un abuso Empieza a haber algunas pequeñas consecuencias Y entonces la gente cree que ya es una adicción Y todavía no Por eso hay que Al paciente hacer primero una valoración ¿Sí? Pero bueno Entra el estado alarmante Por ejemplo En consumo de drogas ilegales Que ya porque le encontraron marihuana al muchacho Ya quieren internarlo Porque ya es adicto A lo mejor nada más está en un uso ¿Sí? O está en un abuso Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte Bueno, entonces cuando yo detecto que hay un adicto en casa Pues yo culpo al adicto de todo lo que está sucediendo Tu papá no duerme Tu mamá todo el tiempo está enojada Tus hermanas están preocupadas Entonces se vuelve el bote de basura ¿Ok? Entonces ellos lo necesitan para eso ¿Por qué? Porque hay tanto caos familiar Que yo necesito de alguien para echarle la culpa En vez de hacerme responsable de mí No sé si has escuchado un poquito de mí Pero dicen que soy muy dura Con las familias No, no soy dura Soy muy firme Porque cuando vienen con esa historia de Yo soy la víctima de la situación Y yo les digo No, no eres víctima Eres parte del problema Se sienten agredidos Insultados Ofendidos Bueno ¿Qué te cuento, no? Entonces cuando yo entro en esa negación de la familia Siempre sale alguien que va a defender a esa persona vulnerable ¿Sí? Porque dicen Es que me estás acusando a mí que yo soy culpable No Vamos poniendo realmente el significado de las palabras Vamos a la pausa Ok, ¿te parece? Vamos a la pausa Y seguimos hablando sobre la familia ¿Cómo contribuye para tener un hijo adicto? Es un tema bastante fuerte Pero bueno, pues real, ¿no? Real Y ojalá que de verdad quieras participar Puedas participar con tu comentario O hacer alguna pregunta a nuestra invitada de esta mañana 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83 Vamos a la pausa El doctor Gilberto Priego es cirujano gastroenterólogo Su teléfono para citas, 36, 16, 60, 10 Para todos los países de la hispana Los ciudadanos de Tijuana ¡Ese le primo! 8 con 19 Estamos de regreso Y este... Adelante Continuamos Continuamos Hola, Rosy, buenos días Continuamos Estamos esta mañana hablando con Graciela Sánchez Especialista en adicciones Terapeuta en adicciones Entonces ahí es donde te digo que la familia entra en shock ¿Por qué? Porque el significado de las palabras se vuelve como muy amenazante ¿No? Entonces es, me estás culpando No Aquí nadie es culpable de lo que otro puede hacer Pero yo sí puedo ser parte del problema Quiere decir que he estado siendo irresponsable El adicto es irresponsable al consumir una droga Creyendo que está libre de peligro El familiar es irresponsable al no poner límites Al no tener claros sus metas, sus sueños, sus reglas, sus normas, sus límites Y empezar a sembrar eso en el sistema familiar Entonces toda esa irresponsabilidad cuando se junta Pues se vuelve una enfermedad Ahora sí podemos decirle que no es la palabra correcta pero sí contagiosa ¿Sí? El otro día te voy a poner un ejemplo Recibí una llamada de una mamá Que de la escuela reportaron al hijo Porque bajó mucho de calificaciones Entonces le mandaron a hacer pruebas psicométricas A ver cómo se encontraba el muchacho Por lo cual se le hicieron toda una batería de psicometrías Y pero también se le hizo un antidoping Este antidoping salió positivo a marihuana Entonces me habla la mamá alarmada Y entonces me dice Es que está consumiendo y que no sé qué Y ya le esculqué la mochila Y le encontré marihuana Ah, ok Digo, bueno, ok Entonces creo que primero necesito trabajar contigo y con tu esposo Porque él sabe que salió positivo el antidoping No, ok Si ustedes ahorita lo confrontan no van a tener herramientas ¿Sí? Para confrontar Y él les va a ganar el... La discusión La discusión ¿Por qué? Porque él ya se informó internet Lo maravilloso y mágica que es la marihuana Porque la quieren legalizar como un medicamento alternativo ¿No? Entonces se los va a comer vivos Dije, pero es importante que ustedes trabajen en lo que a ustedes les corresponde Por ejemplo, cuando yo tengo un hijo adicto Yo empiezo a tener comportamientos también disfuncionales ¿Sí? Y entonces empiezo a actuar de una manera también disfuncional Por lo cual el disfuncional Yo papá y mamá disfuncionales Pues el sistema se vuelve disfuncional ¿Qué me estás queriendo decir? Le dije, mira ¿Tú anteriormente esculcabas las cosas de tu hijo? No Ok Tú, esculcar la mochila de tu hijo ¿Se te hace una falta de respeto o respetar las cosas de tu hijo? No, pues una falta de respeto Entonces date cuenta cómo esta situación del consumo de tu hijo Te está llevando a romper tus principios Y entonces ¿En quién te vas a convertir mañana? Porque vas a tener ese tipo de actitudes arrebatadas Impulsivas, desesperadas Con tal de que él no consuma Porque tú todavía no entiendes que de ti no depende si él consume o no consume Chely, tengo una pregunta A ver Suponiendo que, como tú dices, que todos son parte de esta responsabilidad ¿No? Si existe una adicción en la familia ¿Qué sucede cuando? Que seguramente tendré a ser esta pregunta, ¿no? Yo como familia estamos todos muy bien Hay reglas, hay disciplina Pero mi hijo cambió de escuela O cambio de amigos, ¿no? Y son los amigos, ¿no? Los que de repente lo llevan a cierta adicción Porque en esta casa había reglas y todo Yo como familia o como mamá, como papá No fuimos parte, vaya No sé si me explico a dónde quiero llegar Este tipo de familias Es cuando de repente te dicen Son los amigos, son el cambio de ciudad El cambio de trabajo, de casa Los que lo llevan a que el hijo consuma ¿Quieren culpar a alguien? ¿Qué les respondes? Quieren culpar A ver Es decir, Rosy También hubo una responsabilidad Te voy a hacer una pregunta a ti ¿Tú consumes drogas, Rosy? No ¿Te juntarías en tu nuevo trabajo con las personas que se drogan cuando salen del trabajo? No Los elefantes se juntan con los elefantes Ellos buscan personas muy afines Es decir, a lo mejor ya tienen ahí como la Claro, claro La tentación Claro La espinita Sí, sí, sí O sea, esa es la parte que necesitamos entender Nadie es culpable Yo soy responsable de elegir A lo mejor lo hice por curiosidad en la escuela, por probarla Y entonces Y me atrapé Porque una persona que no tiene una personalidad o un pensamiento adictivo La prueba no le gusta y nunca en la vida la vuelve a probar A quien tiene la personalidad va a hacer clic con cualquier substancia Ya Inmediatamente Porque le modifica el estado de ánimo Que eso es lo que él quiere Tiene una gran incapacidad de manejar sus emociones No tienen una inteligencia emocional Entonces Se droga Y de estar enojado Se vuelve tranquilidad O se vuelve euforia O se vuelve felicidad Ah, solución Entonces yo ya no desarrollo habilidades Para controlar mis emociones Se las dejo en manos de las drogas Aquí el problema es que yo cada vez genero más tolerancia a la droga Y necesito más droga Entonces esto empieza a generar el proceso hacia la adicción Es decir, entonces Esta familia Seguramente no se había dado cuenta O no se quería dar cuenta Que su hijo ya venía con una Predisposición Adictiva Así es Acuérdate que esta enfermedad es multifactorial Son muchos factores los que se necesitan Y entonces A esta mamá cuando le digo eso Date cuenta como tú te vas a envolver Y te vas a terminar enfermando igual que él Entonces imagínate Tengo a dos enfermos Tratando de convencerse que el otro está mal Porque el hijo va a tener todo el derecho de reclamarte Porque él esculca sus cosas Todo el derecho No tienes ningún derecho Aunque sea su mamá De esculcarle la mochila Es una parte privada de él ¿Sí? Y tú le vas a reclamar a él Su comportamiento en bajo de escuela Le vas a reclamar a él Su consumo de marihuana Pero ninguno va a tener la capacidad de decir Tienes razón hijo Me equivoqué Porque es más grande tu ego Que duro Claro Entonces cuando yo les pongo Entonces ¿Qué es lo que quieres? Que le deje la marihuana No, pues yo no quiero nada Ajá Entonces te empiezan a ver como Como una enemiga que quieres Este Apapachar al adicto Y es decir No Pero no te vuelvas en alguien disfuncional como él Te necesito tan funcional Para que tú puedas confrontar ¿Sí? Empieza tú desde ahí A ver Tú como papá ¿No has cometido errores? Empieza a admitir Que sí los cometes Y eso es lo que le vas a enseñar a tu hijo Vamos poniendo un ejemplo De tránsito Rosy No nos vayamos más allá O sea Si está al alto Y la flecha ¿Qué generalmente hacen las personas que quedan hasta mero atrás? ¡Pum! Se te atraviesan hasta delante Dices Caray El respeto de las reglas de tránsito O sea Porque ves la oportunidad de infringir Lo haces Pero después llegas a casa Porque ese papá Que se pasó hasta delante Y le valió Gorrito Todos los que estábamos esperando Llega a casa Y regaña al hijo Porque no cumple las reglas de casa Que incongruencia Incongruencia Entonces si te das cuenta ¿Cómo son? Ay claro que no Pues que yo tengo prisa O sea que les cuesta No pasa nada Vía espacio Entonces yo justifico Mi comportamiento Entonces cuando tú Confrontas al adicto Por su consumo ¿Qué hace él? Lo mismo que tú papá Justifica su consumo Entonces te das cuenta Que tú lo estás enseñando Te estás dando cuenta Que eres parte del problema Y entonces dicen Bueno pero es que va a seguir consumiendo A ver espérame Mamá Tranquila El consumo de tu hijo Es muy bajo No está subido en riesgo Yo prefiero esperarme 15 días A que tú te prepares A darte toda la información A que tú te fortalezcas Y entonces si podamos Confrontar a tu hijo Porque no vas a poderlo hacer Dos veces Tres veces Porque él cada vez Va a tener más ideas En su cabeza Para defender su substancia Porque es como quitarle El chupón al bebé No se lo vas a quitar Sin que te diga Gracias mamá Te va a decir Te odio No le va a gustar Y se va a defender Como gato boca arriba Estás preparada Para recibir Todo lo que te va a decir Tu hijo Para lastimarte Para que te alejes de él Para él poder Continuar consumiendo Con esto Nos vamos a quedar Para hacer la segunda Pausa Un tema muy confrontativo Seguramente Que nos están escuchando Esto de ser papá Ha de ser muy duro El tener que doblar Las manitas Como decimos Y nos dice precisamente Dice Un saludo enorme No nos dijo Adriana De Austin Chely no eres dura Solo pisacallos Un saludo A los tres A ti Y al bebé Muchísimas gracias Adriana Vamos a la pausa Y al regreso Seguimos hablando Sobre la contribución De las familias Para tener un hijo Adicto Ojalá de verdad Que nos estás escuchando Y que estás viviendo Una situación Muy parecida Similar O sabes que hay algo ahí Y no lo quieres aceptar Pues tomes cartas En el asunto Con esta Esta entrevista Esta plática Que estamos teniendo Esta mañana con Chely Y más adelante Va a decir los teléfonos Si no quieres compartir O si no quieres preguntar Sigue atenta Escuchando Y bueno pues Después le puedes hacer Una llamadita a Chely Vamos a la pausa Con este ritmo Vamos a espejear Y ahora todos Espejeando Un, dos, tres Izquierda, derecha, arriba Y enfrente, arriba Y enfrente, izquierda, derecha Para todos los países De habla hispana Los lugares De Tijuana Voy en mi carro Para todos lados Siempre manejo Pero con cuidado Voy observando Por mis tres espejos Porque no falta Tomarte un conejo Voy espejeando Para no chocar Hay cada cafre Por el boulevard Vénganse todos Vamos a bailar Con este ritmo Vamos a espejear Y ahora todos Espejeando Un, dos, tres Izquierda, derecha, arriba Y enfrente, arriba Y enfrente, izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba Ocho de la mañana Con treinta y cinco minutos Estamos de regreso Y antes de continuar Chely Déjame comentarte Ya que estábamos hablando De todas las personas Que están participando Por estos electrocardiogramas Y también participación Preguntas que te hacen a ti Nos dice Buenos días Gracias a Chely Por sus comentarios Una pregunta ¿Al abuso de los videojuegos En los adolescentes Puede ser inicio De las adicciones? Sí También ya Es más Hay un manual De reflexiones Y de trabajo Ya para trabajar Con adictos A videojuegos Y a internet Claro que sí Y redes sociales también Que serían como De las nuevas Adicciones Nuevas Entre comillas Porque ya tienen instaladas Como ocho años Sí Nos dice También están participando Ya por esta Cortesía De salud digna De electrocardiogramas Nos Nos puedes decir Nos dice Adriana De Austin Nos puedes decir Uno o dos puntos De cómo se prepara Un padre Para afrontar Esos problemas De las adicciones Sí Yo creo que necesitas El primero Infórmate Nunca confrontes A un hijo Cuando no domines El tema Porque te va a comer Si está consumiendo Marihuana Métete a internet Busca páginas serias De universidades De investigaciones E infórmate Qué es la marihuana Hay infinidad De variedades De marihuana Infórmate Consecuencias A corto Mediano Y largo plazo Tanto físicas Como en comportamiento Como en psíquicas Que tú tengas Todo Toda la información Para que cuando Él quiera justificar Tú tengas La respuesta Correcta Así como diciendo Mijo Estos dientes Que ves aquí No son de leche Ok Dos Analízate tú Lo que vas a confrontar Con tu hijo Tú también lo vives Porque a lo mejor Tu hijo Consume marihuana Y cocaína Pero tú te pones Unas borracheras A todo dar Ajá No porque sean Diferentes drogas Estás excluido Es droga Y ahí no cabe El pero Yo soy el papá Ajá Yo O sea Si yo me tomo Dos, tres cervezas Y me levanto De la fiesta Y me puedo ir Yo puedo controlar Mi manera de beber No me controla A mí El alcohol Pues entonces Bueno Tengo toda la Ahora sí calidad Moral De decirte Hijo Esto es controlar Una substancia ¿Sí? Y entonces Ok Eres menor de edad Eres mi responsabilidad En esta casa Las reglas Las pongo yo Cuando tú Compras Tu mayoría de edad Y ganes Tu dinero Y pongas Tu casa Pondrás tus reglas En esta casa No se consume No se mete droga Cuando seas mayor de edad Hablaremos de las nuevas reglas Es que Pareciera que es como muy sencillo Cuando lo estás diciendo De esta manera Ah, pongo las reglas Pongo los límites Pero ya en la En la En el desarrollo familiar En la convivencia Hay detalles Que se te escapan De las manos ¿Cómo cuál? ¿No? Y no sabes Como esta parte Que decíamos En el En el corte Y que yo te compartí Ya voy a aventanera Aquí a mi hermana ¿No? Pero yo puedo Esculcar Porque soy la mamá Ajá Y entonces El ser mamá Te permite Faltar el respeto A la propiedad De tu hijo Date cuenta Como tú sola Te atrapas La forma correcta Como te lo decía Es Hijo Tu antidoping Salio positivo Estás fumando marihuana Este Quiero ver Qué traes en la mochila Porque ahí Has de traer marihuana No mamá No tengo Bueno si no tienes Enséñame Es así de simple Confrontas No, no te voy a enseñar Ah, entonces Me estás dando la razón Ahí hay marihuana Ya para qué Quiero verla físicamente ¿Sí? Es como No entres a mi cuarto Porque crees Que no quieres Que entre a tu cuarto ¿No? Digamos que Este sería El En la mayor El mayor boom O así como la crisis En el momento En el que el papá O la mamá Acuden contigo Pero Ya había Detrás Muchos piquitos Claro Cuando la familia Lo descubre Por lo menos El consumo Por lo menos Tiene dos años El consumo Cuando ya vienen conmigo Y ya está instalada Una adicción El problema Por lo menos Tiene siete años Y la personalidad Adictiva del joven Es de casi Es de nacimiento Somos personas Hipersensibles Rosy O sea Si alguien nos dice Tonto Es como si nos hubieran Dicho peritentes ¿Pero a qué se debe Que se le forme Esta personalidad? Viene de familia Viene de muchos factores Es como Genético Como si tuvieras También el gen Para desarrollar La depresión ¿Sí? Porque una personalidad Adictiva Pensamiento adictivo Es como ser Como obsesivo Compulsivo Sin llegar a ese parámetro Pero sí con esos rasgos Ahora No significa Que si tu hijo O tu hija Van a ser con esta Personalidad No vas a hacer nada Vas a decir No hombre Pues ya la trae Y ya no pude hacer nada No Tienes que por ejemplo Por ejemplo Desde chicos Empezar a canalizar Porque tú te vas a dar cuenta Que desde chico Es muy obsesivo Cuando quiere algo Dámelo mamá Dámelo mamá Dámelo mamá Dámelo 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 Y cuando Le prendes la tele Porque quiere ver la tele Está todo el día pegado a la tele Obsesivo Compulsivo Se obsesiona con algo Y cuando lo logra Lo hace de manera repetitiva Entonces tú Tienes que canalizar esto A una manera más positiva Como el ejercicio Como el deporte Como el estudio Como la lectura Como el teatro Como el arte Y muchas veces Hacemos todo lo contrario Como estoy tan ocupada Y ya para que no me esté dando lata Pues lo hago Digamos que ahí es donde vamos cediendo Es correcto Pero todo esto tiene que ver Con la falta de información Que como padre Yo me encuentro Ignorancia Es la peor epidemia Que puede tener Nuestra sociedad Y ignorancia Y esto No sé cómo Le pudiéramos llamar Pues sí Vaya es ignorancia Es cerrar los ojos O no darnos cuenta La negación La negación Exactamente A mí no me va a pasar Fíjate que eso Que tú dices Es muy real Es tanto Me lo creo A mí no me va a pasar Que cuando me pasa No es como si me echaran Un baldazo de agua fría Es de veras Como si se me hubiera caído La torre gemela Encima A mí solita Sí Pero eso es porque Yo me engaño Entonces La lógica falsa Para justificar Un comportamiento Y el autoengaño Son parte de la negación Entonces A ver Si yo estoy en negación De lo que está sucediendo En la sociedad ¿Cómo voy a confrontar A un adicto Que está en negación? Por eso es Los dos puntos Ahora sí Que pilares Para que tú confrontes A un hijo Es eso Infórmate Y cuestionate Ajá Cuestionate tú Si los dos Están en orden Adelante Y si no Ponte a trabajar Para que puedas Confrontar De la manera correcta Y entonces Le digas a tu hijo Mira Este es el camino Vente Porque no Porque lo confrontes Él va a hacer Lo que tú quieres No te lo garantiza Él puede decir Me voy de casa Y sigo consumiendo Ok Pero tú como padre Quedaste Con la tranquilidad Que hiciste Lo que te correspondía Sí Y no ceder Porque a lo mejor Me voy de casa Y es tanto el chantaje Que es tu miedo Tu miedo De que tu hijo Este en la calle Y entonces Vuelves a ceder Y Bastante difícil esto Seguramente Chely El tomar Estas decisiones Como cuando te dicen Estoy tan cómoda En la famosa zona De confort Que mejor me la llevo así Y mejor como que cierro Los ojitos Ya se le pasará Es cosa de la adolescencia No, no se les pasa No, y es una Es una situación muy dura Los adultos Que viven con una adicción Y sabes cuál es El problema Que por ejemplo A edades muy tempranas Están empezando Con el consumo De la marihuana Del alcohol Y ya en edades Adultos Jóvenes Como 20 25 Ya están muy metidos En drogas duras Como el cristal Tú dijiste algo Al principio Muy cierto Con esto De la legalización Que se va A legalizar Que sí Que no En varios Pues estados O se quiere hacer A nivel nacional Claro Los adolescentes Los jóvenes Pues ya es un arma Más Para ellos Sí, porque es un grave error Lo que México Quiere hacer Legalizarla De manera recreativa Y es como Cuando legalizaron El alcohol Ahorita es un Serio problema De alcoholismo ¿No? Yo estoy de acuerdo Por ejemplo Alemania Que tiene legalizada La marihuana Como medicamento alternativo Bueno, pues si tú Tienes una enfermedad Terminal Con dolores tremendos Como es el cáncer En vez de que te den Un opiáceo Que te mantiene Dormida Y postrar en una cama Y te den un cigarro De marihuana Que por lo menos Los tres meses Que te quedan de vida Puedes interactuar Un poco Con tus seres queridos Pues sí Dame un cigarro De marihuana ¿No? O estoy en quimioterapia Si no tengo apetito Y la marihuana Me abre El apetito Va Pero si tú No tienes cáncer ¿Para qué fumas marihuana? Con eso nos quedamos Vamos a la pausa Es la última Y al regreso Los datos de De Chelly Voy espejeando Para no chocar Hay cada cafre Por el boulevard Para todos los países De la hispana Los lugares De Tijuana Ésele primo Voy en mi carro Para todos lados Siempre manejo Estamos de regreso Ocho de la mañana Con cuarenta y nueve minutos Vamos a cerrar El tema de esta mañana La contribución De las familias Para tener un hijo adicto Y nos dice Claudia Dice Me encanta escuchar A Chelly Pues me recuerda Lo importante Que yo soy Lo pone con mayúsculas Aunque las decisiones De mi hija No me gusten Como fumar marihuana Gracias Y saludos Desde California Muchos saludos Y Nos dicen por acá Excelente Tema Es importante Estar pendiente De los hijos Y todo lo que están hablando Me será de mucha utilidad Y Nos dice por acá Sele Magallanes Buen día Me podrían recomendar Un libro Sobre adicciones Para leerlo Junto con mi hijo ¿Qué tanto funciona Esto de las lecturas? Sí, es bueno Porque es informal Mira, más que leerlo Junto con mi hijo Primero léelo tú Un libro así como Como muy básico Como léalo usted mismo Es este Lo que el vino se llevó Lo que el vino se llevó Ok Esos son de los libros Como más sencillitos Y Hay otro De Pensamiento adictivo De Abraham No recuerdo su apellido Pero busca el de Abraham Porque Esa es la versión original Todos los demás Que encuentres De pensamiento adictivo Son Copia de copia De copia De copia De Abraham Ok Entonces tú Tú vas a entender Cómo piensa Un adicto Y vas a Con el Lo que el vino se llevó Te vas a dar cuenta A través del alcoholismo Cómo se desarrolla Una adicción Ok Chely Para Cerrar El tema De esta mañana ¿Cuál viene siendo La fase Final Digamos En terapia Que la familia Tiene que Trabajar Luego de que Acepta La ayuda Que tú les estás Ofreciendo En el sentido De que primero Se informen Antes de confrontar Al hijo ¿Qué viene después? Buscar la ayuda Entonces ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos ayuda Ok ¿A qué me refiero? Si el adicto Decide ir A alcohólicos anónimos Y narcóticos Anónimos Yo como familiar Tengo que buscar Un grupo De Alanón Alatín para niños Familias anónimas CODA ¿Sí? Hijos adultos De alcohólicos El que ustedes gusten Pero tenemos Que empezar A trabajar Cada uno Responsablemente Con lo que a mí Me corresponde Que es lo que yo hago Lo que yo pienso Es lo que yo digo Ok Si el adicto Se le decide Internar en una clínica Me tengo que comprometer Como familia A ir a programa familiar Si el adicto Decide no recibir La ayuda Entonces busquen Ustedes ayuda Ya sea en un grupo De Alanón En una clínica Un terapeuta En adicciones Nada más Si voy a ser muy claro Cuando ustedes Pidan ayuda Tiene que ser Con un especialista En adicciones Por favor No me vayan Nada más Con el psicólogo No Es que hay que abarcar Todas las áreas El trabajo con adictos Es muy diferente ¿Por qué? Porque generalmente El psicólogo Que no tiene conocimiento De adicciones También culpa Lo que pasa Es que es el cambio De domicilio Lo que pasa Es el cambio De escuela Lo que pasa Es que su hijo Está creciendo Lo que pasa Es que está experimentando Entonces El psicólogo Se vuelve cómplice Y parte del problema Y ahora Estos grupos Que tú dices De ayuda En los que vas Y hablas Tampoco es nada más La única recomendación Porque No hay quien Lleve Digamos Este Un especialista En adicciones Tú vas Y hablas Tu problema Sí En los grupos Que sí funciona ¿No? Sí funciona En alguna manera Le estás contando Y compartiendo Las historias Es que todo funciona Si yo quiero Todo funciona Si yo quiero Hay casos Como más Crónicos Que sí ya necesitamos Un soporte Entonces Aquí es donde Ya nos vamos A trabajar Desde Terapia individual Terapia de grupo Terapia familiar Dinámicas Conferencias Que ya son los tratamientos Ya multidisciplinarios Que son los que trabajamos Los centros de tratamiento ¿Sí? Pero Todos estamos Sobre la línea Y sobre la filosofía De los grupos De 12 pasos El fin último Es Yo te doy de alta De mi centro Pero tú necesitas Continuar en un grupo De 12 pasos O sea No porque tú entraste A un centro de tratamientos Ya la libraste Esto es permanente Sí Solo por hoy Digamos que toda la vida Solo por hoy No va a ser Ah ya se curó No Es una enfermedad Incurable Progresiva Y mortal Entonces si es incurable Pues yo necesito Todos mis días Mi medicamento ¿No? Pues mi medicamento Es mi grupo Nos dice Victoria ¿Cómo detectar Cuando un adolescente Tiene una adicción? Sí Y si lo están preguntando Es porque Ok Yo creo que ya sospechas ¿Cómo detectar? Mira Empieza a cambiar Primero su comportamiento Después Es muy impredecible De repente Puede estar contento Y de repente Muy irrescible Y de repente Muy sentimental O muy deprimido O muy insimismado O sea Empieza a cambiar Mucho su estado De ánimo Te das cuenta Que empieza a cambiar De amigos Amigos Que los ves como que Ah caray Este como que Es medio borrachín Este como que Si se mete Su cigarrito De marihuana Este como que Le gusta El andar De medio De malandrón Empiezan a cambiar Amistades Empieza a haber problemas En la escuela Cuando son jóvenes Ausentismo Por ejemplo Baja de calificaciones Entonces Ahí son señales Que cabe La posibilidad De que se esté consumiendo No que con esto Puedas asegurar Porque lo único Que te va a asegurar Si está consumiendo No es un antidope Nos dicen Por acá Por whatsapp Dice Buen día Quiero exponer Mi caso Mi padre Fue adicto A drogas Ahora mi hermano También las consume Pero él utiliza Como justificación De que él Siempre supo Que mi padre Las consumía Y que Él Por eso lo hace Mi pregunta es ¿Esto influye Para que él Haya decidido Meterse las adicciones? No Ese es su pretexto Para justificar Su comportamiento ¿Por qué? Porque yo tomo Lo bueno que me diste Papá Y de lo malo Que me diste Como adulto Tengo que aprender A hacerme responsable Y entonces Si me gritaste Y me traumaste Pues voy al psicólogo Para trabajar Mis traumas Pero no los voy a utilizar Porque mi papá Me gritó Ahora por eso Yo te grito No Acuérdense que el adicto Tiene un comportamiento Infantiloide Y esa es una respuesta De por qué le pegaste A tu hermano Porque él me pegó Primero Es una respuesta Infantiloide No es válida Para él Sí Porque esa es la manera De justificar Su comportamiento A eso le llamamos Acuérdense Negación Nos preguntan también En el WhatsApp No nos dice su nombre Los datos De la terapeuta Ok Mi celular 333 171611 Y consultorio 3631 6780 6780 Así es Que también Decíamos El mes pasado Tienes Es un equipo multifactorial El que tú tienes ahí No es un equipo Este multidisciplinario Multidisciplinario Perdón Así es Que hay Desde un Está el médico El nutriólogo El psicólogo Yo como terapeuta En adicciones Y este La terapeuta De niños Entonces todos Trabajamos En equipo En conjunto El tratamiento Debe de ser Porque hay que atender Todas las áreas No podemos descuidar Ninguna Sí Por eso sí Es necesario En el área De las adicciones Trabajar con el equipo Multidisciplinario Pues Te quiero agradecer Como siempre Gracias Es un gusto Estar aquí contigo Sí La verdad es que se platica Muy a gusto Y se aprende Porque como tú dices No podemos decir Es que a mí no me va a pasar Le va a pasar al vecino Ah claro Pero a mí no me va a pasar Es que yo soy bien linda Claro O a lo mejor te das cuenta Dices Ay toda la vida he vivido Con una adicción Y ni en cuenta Ni en cuenta O con el pensamiento Necesitamos entender algo Cuírate Esta enfermedad no respeta Raza Sexo Posición económica Ni inteligencia Ahí está la información Entonces Le puede pasar a cualquiera Y lo Digamos que lo rescatable De esta plática Es que Como tú mencionas El solo por hoy Se puede controlar Puedes tener una excelente calidad de vida Unas buenas relaciones Personales Laborales En lo personal Yo te puedo decir Rosy Mi vida Después de mi tratamiento Es Mil veces mejor Que lo que yo creí Que vivía en consumo Que lo que yo creía Que era ser divertido Que era Yo creía Porque no conocía la vida Hoy te puedo decir Conozco la vida Entonces Vale la pena Al principio es muy difícil No es fácil Recuperarte No es fácil Hacer un lado Lego No es fácil Asumir como papá Me equivoqué Pero De veras El regalo es muy grande Anímate Atrévete Confróntate Cambia Trasciende Pues muy Muy bonitas las palabras Y también me quiero Despedir con una imagen Que nos mandaron Nos dicen La felicidad consiste En dormir sin miedo Y despertar sin angustia Arre Ahí está la frase Ganadores de que se llevan Este electrocardiograma Katia Andrade Uno por Whatsapp Y a ver Escoge dos papelitos Cheli Para decir uno Y ahí está el otro Gloria Leticia Martínez Y Alma Rosa Martínez Pueden pasar Por Su Vale De salud digna Un electrocardiograma Tienen hasta diciembre Pero aquí tienen una semana Para pasar a recogerlo Con una copia de su identificación De lunes a viernes De doce a una De cinco a seis Gracias a Toño Que estuvo en los controles Y en la música También en Valeria En los teléfonos Soy Rosy Muñoz Y el doctor Priego Ya estará el lunes Gracias Cheli Gracias a ti Y gracias a todos Buenos días